Dímelo ¿Te quieres casar conmigo? A ver, oficialmente el día de nuestra boda ha llegado Esto lleva demasiado tiempo esperando salir Pero el día de hoy oficialmente sale en vídeo Ok chicos, no voy a hacer muy larga esta intro porque de por sí el vídeo ya dura demasiado Ya que tanto me llevaban pidiendo vídeos largos, pues aquí hay uno Así que bueno, les voy resumiendo El vídeo va con 3 minutos iniciales de momentos randos y así Y después de eso pasamos a todo el proceso que se tuvo que hacer para la boda Y la boda en sí Solo sería eso, ¿vale? Ah, una cosita chicos Dentro de estos días saldrá un vídeo jugando con la masturbanda Que sé que les encanta eso Así que bueno, no tengo mucho más que decir Empecemos con el vídeo ¡Corre cinta! Sí, sí, vamos a cambiar a ver el chat Vamos a ver si es que no está el bug del día de ayer Que lo ruego, la verdad El pipi acaba de entrar, está ahí todo goloso Uy, sí me olía feo por acá Oye, me lo pruebas y me lo sostienes Ay, perdona ¿Qué onda, Halder? ¿Qué me onda, Halder? No, a ti sale como un retrasado con Disney Quizás a mí se me sale bien suculenta Cuando, como sea Vamos a perturbar gente por acá Hoy tengo ganas de jotear ¿Te llamas autísmico por autismo? Sí ¿Y tienes un hombre muy femenino Un avatar muy femenino ¿Y eres hombre? No lo sé Vamos a ver a dónde va esto Algo me dice que llevamos un día Un día con la monetización Y nos la van a quitar, ¿eh? Ahí sí Sí, sí Dio Nichan de paso Nichan ¡Ay, asco! Ah, perdóname, güey ¿Qué guata? A Nichan Adores muy malos Ah, este es el avatar de... De la pequeña Loli, chavales ¿Quién se acuerda? ¿Qué recuerdos, eh? La abandonaste, dice Actualiza el juzbando El juzbando está bien, chavales Miren ese juzbando ¡Ay, la rata! Hola, ¿me gustas? ¿Eres el amor de mi vida? ¿Estás bien hermosa? Te amo mucho Joe Hola Si no tienes a nadie Con quien ir a casa Puedes ir conmigo Me van a llevar a la casa, chavales WTF, ¿qué damos? Tú confía en mí Con esa voz yo no confío Hiciste lo correcto, papu Voy a llamar al FBI ¡No! ¡No! ¡Ya se cagó la auto, perro! La rata, chavales Esta rata me marcaba unas risas No entiendo a esa gente que le dice ¡Está en directo! Abre el micrófono ¡Almoadilla W! Otra vez ¿Almoadilla W? ¡A ver la gracia dónde está! Pues ya no es gracioso ¿Yo WTF? ¿Yo W? ¡Hijo de puta! ¿Qué pasó, Jairo? Yo WTF El maldito señor incitador homosexual Señor incitador homosexual Podría tocarle mientras escucho tu voz Mientras veo a mis dos nenanos albinos ¡Maldita sea! ¡Y yo soy el enfermo! ¡Ah! Me quitó el chiste el hijo ¡Tengo mi voz! ¡Güey! ¡No! 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 ¡Tengo mi voz! ¡Tengo mi voz! Me siento tan pero tan básico Riendome de esto la verdad ¿Y el de en cuándo Te vaya a Twitch? ¡Veamos! Cuando el infierno se congele Amiguito ¿Te puedo decir de manera Nomosexual Y tu voz no es homosexual? Sí, me lo han dicho varias veces Si tú quieres te doy un beso Todo con lengua en la pro A ver, dale Leer los mensajes Que me llegan todos los días Es como Por favor salúdame en tu siguiente video Salúdame en tu siguiente Por favor Que aparezca en tu siguiente video Vamos a leer comentarios Te seguí en YouTube ¿Qué tal? ¿Cómo estás este? ¿Todo bien? No sé por qué la gente Se obsesiona con los saludos Nunca lo entendí Yo tampoco, la verdad En pleno directo Puede ser Pero en un video Chaval, no te pases A vez en cuando Sí se puede saludar Pero ¿Me ha hablado a mí? No sé si me ha hablado a mí O aquí ¡Salúdame! Soy tu fan Ah, ya sé quién es Ya hay heart ¡Pinche loca! ¿Sabes qué? Esta botella ¿La podemos usar de otra manera? ¿Así de qué forma? Pues te está apuntando A un lugar muy interesante Ahora mismo ¿Te gusta? Y que lo digas ¡Ay, goloso! Sería muy interesante Si te la llevo insertar En otro lugar ¿En dónde? Averígualo Su edad A la Selin La Selin es completamente legal No te preocupes Yo la conozco Selin, tú eres profanable ¿Verdad? Esta bús la conozco Profanable Ahora dilo de manera más sensual Soy profanable ¿Y qué gano yo? Lo que hay para ti Es que no te mataré A vergüenza Aquí, aquí A ver, dame un ejemplo Sencillamente sensualmente O como seduciendo Soy profanable No puedo ser así No, no, no No me va a salir como a ti Te va a salir, tú créeme Inténtalo Soy No, 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 no ¿Cómo? Ay, dilo Ya Soy No No, no Ya dijo Dijo el jazz Seximente Y se largó a la verga No se le escuchó un carajo Porque están hablando Ahora sí Dilo fuerte ¿Cómo lo voy a decir fuerte? Bueno, dilo, dilo así nada más Como, como te salga Ya Dilo Soy Completa No Que también me pongo nerviosa Son tus ojitos preciosos Por dos Ahora Intente Decirlo de nuevo A ver, déjame ponerme En el papel Déjame ponerme en el papel Verga No, no puedo Adiós Perdimos a Stark No pudo No pudo, chaval No pudo decirlo No pudo dejar embarazada Así nada más Y listo No me va a salir Y te vas a reír Cuando lo digas No, no, no Tú créeme Te va a salir bien Soy Soy profanable Dijo que lo haría Pero no lo tomé en serio Venga acá Vamos a estrenar esto ¿Vale? Ya Ya me lo pongo Eso sí ¿Tú? What the fuck ¿Y cómo lo vas a usar? Ya, yo te lo pongo A ver, ponmelo Bájatelo Se lo baja Vean juegos de rol Dice No Me va a doler Obviamente te va a doler Pero después de eso Vas a ver Que te va a gustar Terrible Terrible Sabía que era drabo Pero cuando dije Este tiene que ser otro Verdad, lucha Tío, me cae Hola chiquita ¿Quieres hacérmelo, verdad? Yo te lo di matrimonio Y me dijiste que no Dímelo ¿Te quieres casar conmigo? Eso depende ¿Cuánto ganas al mes? ¿A qué viene esa pregunta? Puta El amor Viene de mi corazón No interesa Bueno, del amor No se vive lastimosamente Ya debería saberlo Así que quiero saber ¿Cuánto me vas a dejar Una vez que Pallezcas? No Solo es para compartir Nuestro amor Ah, bueno Gracias por la oferta Pero Hoy no quiero Uy Uy, se puso sad Uy, la cagué Lucho Haz algo Lucho A la verga Yo también la rechazo Nadie quiere casarse con ella Tú eres el único Que puede cambiar eso Chaval Esto es mucho para mí Si vuelve Hay que decirle Sencillamente eso Es que eres mucho Para nosotros Y ya está Puta madre Es otaku Hija de puta Me gustó mucho Cómo salió mi cabello Miren este baile Miren esta combinación ¿Por qué me mojas tanto Si tan solo con verme Ya me mojas Menudos halagos ¿Eh? ¿Quién no caería así? Tú Que no No me aceptaste Ah, lo que pasa Lo que pasa es que eres Eres mucho para mí No puedo No puedo ir y aceptar Tú me eres alguien mejor Pero tú Tú eres para mí Pero lastimosamente Yo no soy lo suficiente Para ti Lo siento No me importa Lastimosamente Lucho me dijo Que no puedo aceptar Me han rechazado ¿Puedes? Ahí se va Ay, no puede ser Prensionada dos veces El mismo día Y por el mismo hombre No te pones La tercera es la vencida La tercera es la vencida Hijo de Hombre mío ¿Qué pasó? Mujer cualquiera ¿Qué propuesta? Mira, te dejo Que tú me hagas de todo Si soy Tu sumisa Si te casas conmigo Recuerda este dato Porque nos servirá Más adelante Estaría demasiado loco Para no aceptar La verdad Así que Mi respuesta es Lo lamento Pero yo amo Emilia Eres un maldito Así las cosas Deben ser No puede ser No puede ser A la siguiente Le voy a decir Que sí Si es que lo intentan Se pasó de pinche Verga Soy una mierda Una desgracia Eso es obvio Aumentaron los espectadores Porque hay verrechat Eso es natural A ver, mira Vamos por aquí Muy serios ¿Ya? Muy serios Aquí yo creo que Tus espectadores subieron Porque estoy yo Ay, qué mala Y hype Tienes que pagarme Con un casamiento ¿Con una boda? Ya lo discutí con mi abogado Sí, sí ¿Estoy obligado A casarme o qué? Una limón Si tú quieres Eso no sería obligarme Bueno Bueno Lucho Tú mismo eres Vamos a la zona Vamos, vamos Vamos a casarnos O de triple Ay, Dios Gané Ganó La cuarta Era la vencida La cuarta Era la vencida Ya, vale Vamos a aceptar Su propuesta, ¿vale? Toma esto tú Ponte a tocar algo, ¿vale? No se puede sentar Ahora, qué desgracia Vos no quédense parados Ah, Lucho Tú mismo eres Sal de ahí No puedo creer Que esté haciendo esto Al bendecir el amor Que vosotros prefisáis Está terrible Borrosa esta letra Me manda corazones Que está terrible Borroso Uy, ¿dónde te quedaste? Espera Menuda boda, tío Vos comprometéis Amarse Respetarse Durante todo Vuestra vida Yo sí Acepto Ah, bueno Salí Os comprometéis Amarse Respetarse Durante toda La vida De Berchat Ok Te voy a joder Puta Te voy a joder Terrible Todo esto ¿Quién se quiere oponer Ante todo? Este, yo no Así ven que Bueno, lo declaro Marido y mujer Puedo besar a la novia Bésame No, pero Eso Eso es otra cosa No, eso Eso para después Vale, eso para después Ya Esa música Dímelo Ahora, tú sabes Que la tuya La tuya es mía Y la mía es tuya, ¿cierto? Ah, eso nunca me dijeron Ahí en los votos La verdad ¿A qué te refieres? Estaban las letras chicas Todo eso Me saltes Sí, sí Sí, sí Bueno, lastimosamente En el acuerdo está Que si es que Todo lo mío es tuyo Pero lastimosamente Mi cuenta no es mía Sino es la de Un familiar mío Así que no puedes tener Algo que no tengo Ah, ya, entonces Sí, está bien Está bien, entonces Estaba preparado, chaval Estaba preparado para todo La verdad Mi casa no es mía Es la de alguien más Está en nombre de alguien Soy residente Ya, pero El 50% Todos los espectadores son míos Este canal tampoco es mío No, no es Nada es mío Básicamente Todo está en nombre de alguien Más Lo único mío Soy yo Nada más Así que el 50% De vino Ah, bueno Vale, entonces Entonces Vas a aceptar Que te Vas a aceptar Que te golpeé ¿Verdad? Sí, sí Y te dije Que me te dejaba Que me hicieras De todo Lo voy a acosar Como no lo puedes imaginar Bueno, chicos Eso sería todo En el siguiente vídeo Conoceremos Oficialmente Al personaje Por el cual Tiene el nombre Este arco Ya deberían saberlo Ustedes Pero aún así Yo no digo nada Bueno Muchas gracias Por verse este vídeo Chicos Sé que está un poquito Largo Pero bueno Ya que estaban pidiendo Tantos vídeos Un poquito más largos Que se acaban La mejor parte Y bla, bla, bla Pues aquí tienen Un vídeo largo Bueno Bueno No tengo mucho más Que decir Chicos Muchas gracias Por ver el vídeo Y por compartirlo No olviden que Hayden los quiere Y hasta la próxima No